De la patria yo soy un soldado, que a la lucha callado se apresa, en las grandes ciudades y en los campos, de la una a la otra frontera. De la patria yo soy un soldado, que temora el pendón nacional, y que lleva el mensaje en obra y puro, de la seguridad social. La misión que depositan en mi mano, yo la acepto con honor de mexicano, orgulloso yo estoy de mi suerte, por haberme elegido el destino, para hacer mucho más grande y más fuerte, a este pueblo querido. Sindicato que busca un ideal, en ti están los soldados servidores, que procuran salud y bienestar, a los trabajadores. Sindicato que alcanza un ideal, por los premios a la rumanero, de la patria yo soy un soldado, que a la lucha callado se apresa, en las grandes ciudades y en los campos, de la una a la otra frontera. De la patria yo soy un soldado, que temora el pendón nacional, y que lleva el mensaje noble y puro, de la seguridad social.